Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves provocaron inundaciones en varias partes de la capital, producto de la salida de la onda tropical número 3. Tenemos todos los detalles con Tairis Guerrero. Específicamente en el barrio El Recreo, al menos unas 20 casas resultaron afectadas, producto de las lluvias que cayeron la tarde y noche de este jueves. Horriblemente. ¿Quiénes le ayudaron a demarrar su vehículo? Mi hijo y mi yerno y mi hija. ¿Qué edad tiene usted, madre? 60. Y no podíamos porque luchando con el agua está por aquí. Y yo en una sola, mire que ya lo llevaba, si no se iba el palo de coco se lo lleva el carro. Y ella llorando, llorando, todito aquí. ¿No había nadie, madre, dentro del vehículo? No, gracias a Dios no había nadie porque ella lo parqueó como ella venía a hacer unas oraciones aquí. Entonces nosotros no pensábamos que el agua la iba a invadir. Entonces cuando nosotros miramos que ya la llevaba hasta allá, si se estaba allí, se lo iba hasta allá. Comenzaron mis hijos a amarrarlo, a ponerle un cable y la cosa, mire, de que ya iba de viaje porque estaba hasta arriba el agua. Pero gracias a Dios, mire, lo amarraron debajo de la lluvia y le pusieron al... Ya ahí no se movió. Los pobladores señalaron que las inundaciones se deben producto a que habitantes de otros sectores llegan a tirar basura al cauce. La culpa es parte del renesisnero, que no le importa el derecho ni el bienestar de los de aquí abajo. Vieras el montón de basura que pasa por aquí, según injusticia, porque todos somos seres humanos. Vamos a ver, si ellos estuvieran en nuestro lugar, si eso les gustaría que ellos les hicieran bien, hasta colchones, tiran, camas, congelen patas, que no les da ni vergüenza no quemarlas. Las tiran aquí, mire, mira niña, este cauce quedó, este, 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 como es tragante, está taqueado. Se nos metió por la parte de arriba y por los manjoles, como se vaciaron, se metieron toditas en la casa. ¿Toda la basura, madre, que traían? Toda la basura traía colchones, troncos y bastantes esponjas. Sí, de la parte de arriba, todo eso viene bajando, parece que la gente de arriba tira las cosas cuando llueve. Tuvimos que encajar las cosas arriba de mesa, por ejemplo, y nosotros tuvimos que estar ayudando a sacar la agua. Se espera que para este viernes la onda tropical número 4 ingrese al país, provocando lluvias en gran parte del territorio nacional. Con la colaboración de Heidi Estrada, Tairis Guerrero, Acción 10.